¡Buenas noches! La verdad es que estamos súper emocionados de estar hoy aquí, disfrutando de esta peculiar pasión, nostalgia, rock and roll, que muchos que nos conocéis desde hace 32 años sabéis que practicamos, que somos devotos de esta religión. Las canciones de nuestra vida, de esa vida que parece que nos arremataron, de esa vida que parece que ahora estamos recuperando, de esa vida que es siempre lo que significa nuestra banda sonora, nuestra vida será aquella banda sonora que la ha acompañado, que siempre ha estado con nosotros. Nada es casual, todo tiene significado y quizás teníamos que darnos cuenta que lo más importante que teníamos éramos el que teníamos al lado para olvidarnos de todas estas cosas multitudinarias, pero esto se acabó, volvemos, volvemos mejores, renacemos, revivimos, es un placer teneros aquí hoy, en este renacer, en este real life. ¡Rio Strange Life, señores! ¡Gracias! ¡Gracias!